Jujurros Cuando Landeros se muera con B Se acaban las diversiones con B Cuando Landeros se muera con B Se acaban las diversiones con B De la gente con biambera con B Que hacía la fiesta en el monte con B De la gente con biambera con B Que hacía la fiesta en el monte con B Bailen campesinas, gocen con B Que Landeros se va con B Bailen campesinas, gocen con B Que Landeros se va con B Voy a parrante esta noche con B Cantándoles Navidad con B Voy a parrante esta noche con B Cantándoles Navidad con B Recuerdo a Semana Santa con B Que cuando se canta Gloria con B Recuerdo a Semana Santa con B Que cuando se canta Gloria con B Era en porosón de Gaita con B No hay que olvidar esa historia con B Era en porosón de Gaita con B No hay que olvidar esa historia con B No hay que olvidar esa historia con B No hay que olvidar esa historia con B Oh, oh, yes.